Junto, ya tiene años, según ellos, el hidralino no quiere hacer nada por levantar el pezón. El pezón está siendo un saludo y no es suficiente. El pezón está siendo un saludo y no es el servicio. ¡Gracias! 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 Cuando estuvieron haciendo la repacción de acá de esto, yo hablé con la inspectora de la obra, porque aquí le habían hecho una moldura ya. Le dije, este monte va a ser moldura, luego se tiene como tal, porque iba a quedar el parche. Ahorita están, ahora ya están en desuso, porque no, ya no hay conexión de cable. Ya no hay conexión de cable. ¡Gracias! ¡Gracias!